Tomamos la decisión de invertir en esto, que es el 9-11 federal para Rosario, que ni más ni menos que la tarjeta sube y las validadoras, y cada colectivo tenga un mecanismo de conexión con el 9-11, para que cada ciudadano y ciudadana de Rosario, cuando se sube al bondi, sepa que si hay una situación de acoso, situaciones de violencia, tiene una herramienta directa de conexión con las fuerzas de seguridad federales y con la policía de la provincia, para poder hacer inmediatamente la denuncia y que le hagan el seguimiento a través del sistema de GPS del sistema satelital. Es poner en cada colectivo un botón de pánico móvil, con rastreador, con conexión al sistema de seguridad, para que los rosarinos y las rosarinas viajen más seguros. Gracias a todos y a seguir trabajando juntos.